La pregunta que vamos a estar respondiendo mis hermanos en esta semana, en el seminario, es ¿cómo es Jesús plenamente Dios y plenamente hombre y sin embargo una sola persona? Ustedes deben entender algo, mis hermanos. Yo se los he nombrado esta semana, en algún momento cuando me hicieron las preguntas, que hay tres misterios dentro de la Escritura, dentro de la Biblia hay tres misterios. Y ellos son la Trinidad, como tres personas pueden ser un solo Dios verdadero. También otro misterio es la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Como Dios, siendo soberano y habiendo decretado todo lo que va a suceder, las decisiones voluntarias de los seres morales tienen alguna importancia dentro de esa soberanía. Y tercero, es precisamente la unión hipostática. ¿Cómo Jesús podía ser al mismo tiempo hombre y cómo podía ser Dios? Entonces, por esa razón se vuelve tan importante para entender la obra de Cristo, entender sus dos naturalezas. Hoy vamos a hablar ampliamente de su naturaleza humana y mañana Dios mediante de su naturaleza divina. Hemos hablado de que la unión hipostática precisamente se denomina a ese fenómeno, la unión de su parte humana y su parte divina. El día de hoy, mis hermanos, vamos a tener entonces la labor titánica de ver cómo desde las Escrituras se ve este fenómeno maravilloso. Ya lo hemos visto someramente desde la encarnación, su anunciación y natividad. Y ya habíamos mencionado de que el nacimiento de Jesucristo había sido a través de una mujer virgen, una mujer que no había conocido varón. Dice el verso 18, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. El verso 20 dice, y pensando él, es decir, José, en esto, he aquí un ángel del Señor, le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella está engendrado del Espíritu Santo es. Lo tremendo del asunto, mis hermanos, es que era importantísimo que el Señor Jesús naciera de una mujer para que se cumpliera la promesa que había dado el Señor en Génesis 3.15, el propio Evangelio. Pero también era muy importante que naciera de una forma singular, sin la intervención de un varón, de un hombre, de forma natural, sino de forma sobrenatural. Y es por eso que aquí haya cabida la pregunta, ¿debemos creer en el nacimiento virginal de Cristo? Y aquí es donde empiezan a haber diferencias aún dentro de los que se dicen creyentes. No sé si ustedes sabían, pero hay un movimiento al interior de la iglesia que se llama la teología liberal. Y la teología liberal es ese grupo de personas que ven al ser humano como un ser tan brillante, tan brillante, tan inteligente, tan avanzado en tecnología, pensamiento y filosofía, que un ser tan moderno no se puede creer el cuentazo de que Jesús nació de forma virginal o de que el hombre viene del polvo de la tierra o creer que Dios puede partir el mar rojo. Eso hace la teología liberal. La teología liberal pone en tela de juicio cada situación milagrosa y dice que son cuentos y que todo esto son mitos para enseñar verdades morales. Nosotros no, este seminario en particular no está de acuerdo con ese enfoque teológico. Porque, por ejemplo, el Génesis es un libro histórico. Y por ser un libro histórico, si dice la Biblia que el mundo fue, el universo fue hecho en siete días, es que fue hecho en siete días. Porque dice, y fue la tarde y la noche, la mañana y la tarde, un día. Entonces, nosotros nos separamos de la teología liberal. Bueno, la teología liberal habla de que no creen en el nacimiento virginal del Señor Jesucristo. De hecho, en el mismo Israel, a Jesús no lo llaman Jesús el hijo de David, sino lo llaman Jesús el hijo de José. Y de hecho, hay toda una historia montada de que José lo aceptó como hijo sin ser su hijo. Y mucha gente dice que es que a María fue que la violó un centurión romano. Y de ahí nace el niño Jesús y quien lo adopta es José. Imagínense, todo esto ya girado en torno a la vida del Señor Jesucristo. Y es aquí donde hay una diferencia categórica entre los creyentes y los no creyentes. Debemos entender, mis hermanos, que el Señor Jesucristo, su nacimiento, fue hecho de una forma inmediata. Y quiero que ustedes entiendan el término inmediato. Inmediato en teología no significa de forma rápida, de forma eficiente. Inmediato no significa eso. En teología, el término inmediato significa sin necesidad de un medio. Y todo lo que sucede en la creación, todo lo que sucede en la creación, sucede porque Dios lo determina, como se los he dicho, en su soberanía. Pero Él permite que todos los eventos que sucedan, sucedan a través de la misma creación que Él creó. Entonces, soberanamente Dios determinó que hoy lloviera. Pero el Señor ha creado una serie de cosas que hagan que llueve. Creo las nubes, creo el calor, el frío, el agua, creo el lugar específicamente donde va a llover, donde va a caer el agua, creo un ciclo del agua. Eso es que el Señor actúa mediante medios. Pero cuando hablamos de los milagros, cuando los milagros ocurren, los milagros son intervenciones divinas donde Él no echa mano de un medio. Entonces, actúa de forma inmediata. Espero que me estén entendiendo los términos. Entonces, el nacimiento del Señor Jesucristo es un milagro, porque no hubo necesidad de que fuera la forma convencional en que nacen los niños. Todos los niños nacen producto de que un hombre y una mujer tienen relaciones. Pero cada niño que nace en el planeta Tierra es producto, en principio, del decreto de Dios. Dios es el que decretó qué niños nacían. Y lo tremendo del asunto es que esos niños nacen a través de medios ordinarios, comunes. Entonces, un hombre deja embarazada a una mujer. Listo. Lo tremendo del asunto es que en el caso del Señor Jesucristo no hay un hombre que deje embarazada a María, sino que va a ser el mismo Dios quien lo haga. Miren lo que dicen los textos. Mateo 1, 24 al 25, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Cuando dice la palabra, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo, ese no la conoció lo traduce en la nueva versión internacional, pero no tuvo relaciones conchugales. Lo tremendo del asunto, mis hermanos, es que esa duda, esa actitud dubitativa que tuvo José de recibir a su mujer y no creerle de que lo que había en ella del Espíritu Santo era, es producto de que, hombre, ¿cuántas mujeres han quedado embarazadas por el Espíritu Santo? Hasta antes de María ninguna y después de María ninguna. O sea, es una total excepción. Tenía razones de peso José para no creer. Ahora, lo que pasa es que José hace parte de una larga lista de hombres de fe y él está a punto de vivir el cumplimiento de la promesa como lo vimos, el pleroma del Señor como lo vimos el día de ayer y él no podía dudar. Ustedes se dan cuenta el ángel le dijo exactamente lo que le había dicho a María y el ángel le cita las Escrituras. Dice el verso 34, entonces María dijo al ángel ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Aún la misma María tuvo una actitud dubitativa de cómo era que ella iba a quedar embarazada si todavía ni siquiera tenía relaciones con su prometido. Y es que tenía que ser así. Ellos solo podían tener relaciones hasta la noche de bodas. Respondiendo, el ángel le dijo a María el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tenemos una verdad impresionante y es la verdad de que Jesús no podía venir producto de una actividad ordinaria. Tenía que ser una actividad sobrenatural que dejara ver que era Hijo de Dios pero tenía que nacer de una mujer para que se dejara ver que era humano. Entonces, ¿cuál es la importancia del nacimiento original? Uno, se cumple la promesa de Génesis 3.16 3.15 el protoevangelio. Imagínense, Dios había prometido de la mujer iba a nacer uno que acabaría con la obra del pecado de la maldad de Satanás. Dice la escritura en el Nuevo Testamento que Cristo fue el que acabó con el imperio de la muerte, con aquel que era el señor del imperio de la muerte, esto es el diablo. Pero también, mis hermanos, el nacimiento en las condiciones que se da del señor Jesucristo nos grita que la salvación es por gracia por medio de la fe. ¿Qué frustraba José? ¿Qué era lo que frustraba José? Que su primer hijo no intervino en nada, o sea, él no aportó. Y eso es lo que nos grita el nacimiento del señor Jesús que la salvación no es una obra producto del esfuerzo humano, sino que es un acto divino. Es Dios el que engendra en María a Jesús. Y lo mismo sucede con la salvación, mis hermanos. La salvación proviene de Dios. Dice Isaías 43, 11. Yo, yo Jehová y fuera de mí no hay quien salve. Una persona se tiene la boca diciendo es que me salvé porque creí no conoce nada acerca de la escritura. No conoce nada, absolutamente nada acerca del evangelio. Pero sigamos preguntando ¿cuál es la importancia del nacimiento virginal? Bueno, muestra que la salvación en definitiva debe venir del señor. La salvación, como les digo, no es producto del esfuerzo. Gálatas 4, del 4 al 5 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. De hecho, mis hermanos, más adelante cuando, si tenemos la oportunidad de ver doctrina de salvación y veamos el ordo salutis y cuando lleguemos a la parte de la adopción, nos vamos a dar cuenta que nosotros somos hijos de Dios, es producto de que estamos unidos a Cristo, como dice Gálatas. Y por estar unidos a Cristo, somos hijos adoptivos, no hijos naturales. Jesús solo, Dios solo tiene un hijo natural y el único hijo natural que tiene Dios es Jesús. Y por eso, como Jesús es hijo natural de Dios, el Padre, Jesús es Dios. Pero como nosotros somos hijos por adopción, nosotros no somos dioses pequeños, nosotros no tenemos el poder que tiene Dios de crear, la criatura no tiene poder de crear. Alguien diría, pero la criatura crea canciones, la criatura crea cuentos, obras, miren, todo eso, toda esa creatividad que tiene la criatura, aquella criatura que fue hecha imagen y se amenaza como somos los seres humanos, toda esa creatividad proviene de Dios, es una forma en la que somos su imagen. Y lo tremendo del asunto, mis hermanos, es que Santiago dice, toda la diva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las cruces. La gente se jacta y dice, miren cómo compongo de bien, eso viene de Dios. Miren cómo pinto de bien, eso viene de Dios. Miren cómo enseño de bien, eso viene de Dios. Esas capacidades, esos regalos, esos carismas vienen de Dios. El único hijo natural de Dios es nuestro Señor Jesucristo y por eso el Señor Jesucristo es Dios mismo, porque tiene la misma naturaleza y composición del Padre. Él sí es, escúchame bien, igualito al Padre. Nosotros sencillamente somos semejantes. Entonces hay una distancia grandísima entre la forma en que Jesús es hijo de Dios y en la forma en que nosotros somos hijos de Dios. Él es hijo natural, nosotros somos hijos por adopción. Lo tremendo del asunto, mis hermanos, es que el nacimiento original era una señal de que ya los tiempos de que venía el Mesías estaban ahí mismo. Miren lo que le dice Isaías al pueblo de Israel profetizando de parte de Dios. Miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien le pondrá por nombre Emanuel. Emanuel significa Dios con nosotros. Alguien me preguntaba alguna vez, pero ¿y por qué no le pusieron Emanuel a Jesús? Porque es que Emanuel sencillamente representa que iba a vivir Dios en medio de nosotros. Pero el nombre de ese que iba a vivir en medio de nosotros no tenía que ser Emanuel, tenía que ser Jesús de la misma raíz de Josué que significa Dios salvado. Algunas personas dicen, bueno, ¿y por qué el Señor no aparece sencillamente ya grande? ¿Cómo va a pasar en su segunda avenida? ¿Por qué no se apareció ya grande? ¿Cuál ovni descendiendo? ¿Por qué en un pesebre? ¿Por qué hacer todo esto? Y que hubiese descendido en forma de hombre, con carne, con hueso, pues hubiese sido algo muy extraño. Y el ministerio de la humillación no se hubiera cumplido. Era necesario que el Señor se humillara hasta los humos. Por eso no iba a ser una aparición, no iba a ser algo así todo exótico. Él iba a tener una vida común y corriente, una vida ordinaria sus primeros 30 años. Aunque todo alrededor de él es extraordinario, él iba a tener una vida en esos primeros 30 años, una vida común y corriente. Jesús no hizo ningún milagro hasta los 30 años. Esos cuenticos de que hacía pajaritos de barro, luego soplaba, que jugaba a matar a sus amigos y luego a resucitarlos, esos son cuentos que vienen de libros apócrifos que no tienen ninguna inspiración divina. El Señor Jesús no tuvo ningún poder hasta que tuvo 30 años y hasta que fue bautizado y descendió el Espíritu Santo sobre su vida y desde allí comenzó a hacer milagros, el primero de ellos en las bodas de Cana de Galilea. Entonces, mis hermanos, no era lo óptimo que él apareciera ya grande y como un ser humano. Él tenía que tener una vida en todo igual a un ser humano. Tenía que nacer como un ser humano, tenía que crecer como un ser humano, tenía que desarrollarse como un ser humano. Y por esas razones que se le aparece el ángel a José y tiene que decirle lo mismo que le dijo a María porque él no le creyó a María y es que era obvio. ¿Cómo? Ni antes, vuelvo y repito, ni después hubo un nacimiento tan extraordinario como el de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el nacimiento virginal también hace posible la verdadera humanidad de Cristo sin la culpa ni la condición moral heredada. Acá hay un punto, mis hermanos. Si Jesús nace de seres humanos, en este caso María, lo tremendo del asunto es que José no podía ser su papá porque existía no solamente porque iba a ser hijo de Dios y era el Espíritu Santo el que iba a engendrar en María para que ella concibiera al hijo de Dios, sino también porque si José es el papá de Jesús, José le transmite el pecado a Jesús. Así de sencillo, mis hermanos. Ahora, recuerden, la transmisión no es algo sanguíneo. Hablamos de que todo ser humano hereda el pecado desde Adán. eso es tremendo. Entonces, mis hermanos, por eso se elimina de la ecuación a José. Pero entonces viene la pregunta del millón. Ya José fue eliminado. Entonces, la pregunta del millón aquí es ¿y María? ¿y María? Ya les voy a contestar lo de María. Antes quiero terminar con el tema de José. Alguien podría decir Jesús no representa plenamente a los hombres pues no tiene un padre humano. Pero, mis hermanos, el primer ser humano tampoco tuvo un padre humano. En el caso de Adán, Adán no tuvo ni papá ni mamá humano. Fue hecho del polvo de la tierra. De hecho, Abraham ni ombligo tuvo. Adán, perdón, no tuvo ni ombligo. O sea, fue creado por Dios. Y eso es el punto. No podemos irnos por esas minucias para decir que Jesús no fue plenamente Dios. Claro que Jesús fue plenamente Dios, pero también claro que fue plenamente hombre. Y eso es lo importante que tenemos que tener en cuenta. Ahora, esta idea parece indicar en la declaración del ángel Gabriel que María escúchenme bien tuvo cierta situación específica este texto que les voy a leer para que Jesús no heredara el pecado por parte de María. Ya sacamos de la ecuación a José. Ahora hablemos de María. Lucas 1 34 al 35 dice entonces María dijo al ángel ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondió el ángel y le dijo el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra por lo cual también el santo es el que nacerá será llamado hijo de Dios. Esa interrupción de la línea de descendencia fue el método que Dios usó para hacer que Jesús fuera completamente humano sin que heredara el pecado de Adán y yo quiero que prestemos atención en particular de esta porción de la escritura el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra es importante ese texto ahora ¿por qué les llamo la atención a ese texto? Por esta pregunta ¿por qué Jesús no heredó la naturaleza pecaminosa de María? Y antes de explicarles ese texto quiero decirles lo que dice la Iglesia Católico Romana acerca de esto la Iglesia Católico Romana la explicación que da es que María no le heredó el pecado original a Jesús por la Inmaculada Concepción y les tengo noticias el término Inmaculada Concepción no se está refiriendo a Jesús Inmaculada Concepción se refiere a que María nació sin pecado miren lo que dijo el Papa Pío IX en el 8 de diciembre de 1854 la Santísima Virgen María fue desde el primer momento de su concepción en vista de los méritos de Cristo Jesús preservada libre de la mancha del pecado original y esto es una completa mentira porque María fue una pecadora como todos nosotros tan así es que ella después de tener a Jesús pasa sus 40 días de dieta y cuando se presentan en el templo para que al Señor Jesús siendo un bebito lo circunciden al octavo día ella no va porque se queda obviamente pues están en su periodo de 40 días pero ella y el bebé tiene que ir a hacer algo al templo el bebé a ser circuncidado pero María escuchenme bien María tiene que ir al templo a purificarse como lo decía la ley levítica porque la persona que la mujer que tenía un bebé quedaba inmunda según la ley y tenía que ofrecer una palomita o unos animales para purificarse del parto imagínense esto entonces ella cumplió la ley ella anualmente sacrificaba un cordero de expiación como lo dictaminaba la ley para cubrir sus propios pecados esta declaración de la iglesia de Roma es una completa es un completo acto de ignorancia ellos no solamente dicen eso dicen que ella se mantuvo virgen siempre ignoran históricamente lo que dice la escritura acerca de que ella tuvo más hijos con José la misma escritura dice que José no la conoció hasta que tuvo a Jesús y pasó por su tiempo de dieta pero ahí consumaron el matrimonio y tuvieron más hijos entonces nos separamos completamente de esta postura entonces mis hermanos la biblia lo que dice y quiero volver al texto la biblia lo que dice nuestro objetivo debe ser ver lo que dice la escritura y la escritura dice el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra ese texto lo que hace es mención de que de una manera especial hubo una interrupción de la de la naturaleza pecaminosa heredada por Adán en cuanto a María y su hijo María no le pudo transmitir el pecado heredado a Jesús porque el mismo Dios de manera vuelvo y repito sobrenatural impidió que eso sucediera Dios es Dios y Dios lo puede hacer ahora la señal de que Jesús no heredó el pecado es que ni hay culpa ni hay corrupción en él que son las dos señales del pecado heredado Jesús nunca pecó y nunca tuvo la necesidad de pecar porque él no heredó esa naturaleza pecaminosa del hombre ahora hablando de Jesús hablemos de sus debilidades y limitaciones humanas que dejan ver que él era un ser humano completo en todo el sentido de la palabra Jesús tuvo un cuerpo humano nació como nacen todos los seres humanos creció como niño y se desarrolló como todos los niños lo hacen Lucas 2 40 dice y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él el verso 52 muy similar dice y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres la vida esto lo nombra la escritura cuando Jesús tenía 12 años de edad y la escritura la biblia resume la vida de Jesús desde los 12 años hasta los 30 años que vuelve a aparecer en el bautismo la resume con estos dos versículos porque la vida del señor Jesús fue completamente normal crecía en sabiduría quiere decir que aprendía en estatura que se desarrollaba en gracia para con Dios que aprendía la biblia que aprendía las cosas de Dios y crecía delante de los hombres es que se volvió también un ser sociable y un ser de testimonio para los demás creció como cualquier persona no tuvo nada extraordinario hasta los 30 años se cansaba como todos nosotros dice la biblia en Juan 4 6 y estaba allí el pozo de Jacob entonces cansado del camino se sentó así junto al pozo era como la hora sexta sentía sed el mismo pasaje de Juan 4 dice que el señor le pide de beber a la mujer samaritana porque tiene sed pero en Juan 19 28 cuando está muriendo en la cruz lo último que le dice a las personas que están allí es tengo sed y le dan vinagre mezclado con algo de mirra tuvo hambre dice Mateo 4 que después de 4 40 días de ayuno él tuvo hambre y finalmente una de las mayores señales es que él entregó su espíritu él encomendó su espíritu expiró dice Lucas 23 46 y esto es importante hacer una aclaración aquí porque ya empezamos a ver las grandes diferencias que hay entre Jesús y nosotros porque él no es solo un ser humano sino es Dios Jesús por no haber pecado nunca por su impecabilidad él tampoco técnicamente podía morir porque los únicos que mueren son los que han pecado por eso la Biblia no dice nunca que él murió sino dice que él encomendó su espíritu a Dios entregó su espíritu expiró el mismo Señor Jesús le dijo a sus discípulos tengo poder para entregar mi vida y tengo poder para volver la toma eso no eso no significa escúchenme bien que Jesús lo sorprendió la muerte como lo hace con todos nosotros nosotros podemos estar con las mayores ganas de vivir pero así tengamos las mayores ganas de vivir si nos tocó el día de morir por más fuerza que hagamos no vamos a poderle añadir un día a nuestra vida Jesús por ser Dios por ser la vida él no murió ni antes ni después él murió cuando era el tiempo de morir y él la muerte no lo sorprendió él entregó su vida él tenía poder para entregar su vida y para volver la toma eso es lo que hace extraordinario a nuestro Señor Jesucristo los únicos que morimos somos aquellos que hemos heredado el pecado de Adán y por esa razón recibimos las consecuencias de ese pecado que es precisamente morir físicamente aún después de resucitar Jesús seguía teniendo un cuerpo físico Lucas 24 39 dice miren mis manos y mis pies que yo mismo soy palpen y vean porque un espíritu no tiene carne ni huesos como ven ustedes que tengo yo y Lucas 24 del 41 al 42 dice y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados les dijo tienen algo de comer entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel y el resucitado comió eso no es un esto no es un holograma no es una aparición no es una visión es Jesucristo luego de su resurrección con un cuerpo perfecto dice la escritura en Lucas 24 del 50 al 51 y los sacó hasta Betania y alzando sus ojos sus manos los bendijo y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado hasta arriba en los cielos hablando de la ascensión el señor Jesús mis hermanos ascendió a los cielos en un cuerpo físico él actualmente está sentado a la derecha del padre él sigue teniendo una naturaleza humana y una naturaleza divina su naturaleza divina está en todas partes porque es escúchenme bien omnipresente por su naturaleza divina es que él puede decir yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo pero su naturaleza humana solo puede estar en un lugar a la vez y donde está su naturaleza humana en este momento es sentado a la derecha del padre intercediendo por todos nosotros antes de su resurrección que Dios tenía un cuerpo humano como el de nosotros en todo sentido después de su resurrección era un cuerpo perfecto como el que tendremos en nuestra resurrección y es por esa razón mis hermanos que los discípulos camino a Maús no lo conocieron es por esa razón que María Magdalena en el huer pensó lo confundió con el hortelano con el que arreglaba el jardín por eso la palabra de Dios dice que varias personas lo viven no lo reconocieron por eso hablan de siete discípulos pescando a las orillas del mar de Galilea y Jesús está en la orilla y él les da un poco de instrucciones y de cómo pescar y sólo uno de ellos se pilla que es el Señor Jesús que es Juan me parece que es el Señor y por eso Simón Pedro se va nadando hasta donde está él no por lo lejos que estaba no por lo oscuro que estaba porque los dos discípulos camino a Maús caminaron todo el día con él y no lo reconocieron pero porque no lo reconocieron mis hermanos porque cuando él resucita y eso lo vamos a hablar de pronto con más detalle más adelante cuando él resucita se le entrega un cuerpo perfecto el cuerpo que él tuvo hasta los 33 años fue un cuerpo como el de todos nosotros un cuerpo que se desgastaba que si se golpeaba se amorataba que posibilidades hay de que su cuerpo siendo sólo una llaga porque así lo dejaron los que lo martirizaron su cuerpo era una sola llaga su cabeza reinchada por la corona de espinas sus espaldas sin piel producto de los latigazos la atravesada y la lanza en el costado los clavos en sus manos y en sus pies ¿qué posibilidades hay de que lesiones tan graves se salen perfecta y absolutamente en tres días? ninguna opción eso es lo menos que se esperan es encontrar a una persona perfecta al parecer hasta más joven porque el Señor Jesucristo cuando resucita no resucita en las condiciones que resucitó Lázaro yo les tengo noticias Lázaro resucitó Tabita resucitó la hija de Jairo resucitó el hijo de la vida de Naín resucitó el hijo de la vida de Zarepta del Antiguo Testamento resucitó pero les tengo noticias todos esos hombres y mujeres jóvenes y niños resucitados si resucitaron pero volvieron a morir esa es otra clase de resurrección la resurrección del Señor Jesucristo es la primera vez que se suscita porque es la resurrección para vida eterna él es las primicias de nuestra resurrección así como resucitó él resucitaremos nosotros y nuestros cuerpos corruptibles se convertirán en cuerpos incorruptibles que nunca volverán a desaparecer y les tengo noticias esos cuerpos incorruptibles no solo los tendrán los que vamos a vivir en el cielo Dios nos guarde para eso sino también los que van a vivir eternamente en el infierno tendrán cuerpos ya resucitados por eso la Biblia dice que el infierno es el lugar donde el gusano no muere porque los condenados se quemarán eternamente y su cuerpo se regenera otra vez se quemarán y se regenerará otra vez se quemarán y se regenerará otra vez porque será un cuerpo que ya no desaparecerá la promesa es que lo corruptible se convertirá en incorruptible y eso fue lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo fue la primera resurrección que es la glorificación por eso sus discípulos no lo conocieron y seremos resucitados a la mejor edad que puede tener el ser humano a la de más fuerza a la de más vigor luego se cree que no habrá niños ni ancianos sino solamente gente joven porque esa fue la edad en la que el Señor creó a Adán y a Eva fue una apariencia de edad eso igual lo vamos a ver cuando lleguemos si en algún momento se da la oportunidad para otro seminario y hablemos del cielo del paraíso y bueno de la gloria de los tiempos posteriores Jesús tuvo una mente humana y crecía en sabiduría en estatura en gracia con Dios y con los hombres pasó por un proceso de aprendizaje como lo hacen todos los niños aprendió a comer a hablar a caminar a leer a escribir etcétera este proceso de aprendizaje común a todos fue parte de la auténtica humanidad de Cristo Jesús tenía emociones humanas como todos nosotros mis hermanos Juan 12 27 ahora está turbada mi alma Juan 13 21 habiendo dicho esto se conmovió en espíritu Juan 11 35 Jesús lloró Juan 8 10 se maravilló y Hebreos 4 15 dice porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue semejante en todo y fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado las personas cercanas al señor Jesús vieron en él a un hombre tan humano valga la redundancia que hasta a veces dudaron de que era el Mesías Mateo 13 54 56 dice y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían ¿de dónde tiene este esta sabiduría y estos milagros? ¿no es este el hijo del carpintero? ¿no se llama su madre María? ¿y sus hermanos Jacobo José Simón y Judas? ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿de dónde pues tiene todas estas cosas? oiga esos son los textos que yo digo que los hace Roma para decir que Jesús no tuvo más hermanos y que María fue siempre virgen esos son los textos de hecho ni siquiera su familia creía en él dicen que un día le está predicando y van a a él porque está fuera de sí dice el texto querían tomarlo porque para ellos Jesús estaba fuera de sí ¿cómo se le ocurre decir que es el Mesías que es el Hijo de Dios? ¿cómo se le ocurre salir de su casa hasta los 30 años estuvo en su casa y ahora se dedicó a levantar discípulos? este hombre se volvió loco por eso es que María y sus hermanos van cuando le está predicando y díganle a Jesús que venga que lo necesitamos y Jesús dice ¿quién es mi madre y quién es mis hermanos? los que hacen la voluntad del padre un gran escepticismo por parte de su familia al punto que dice Juan 7.5 porque ni aún sus hermanos creían en él ellos solo veían un ser humano y entre sus hermanos quiero llamar la atención dice acá el texto de Mateo 13 Jacobo, José, Simón y Judas de esos cuatro hay nombrados varones porque también se cree que tuvo hermanas según el texto de esos cuatro varones tenemos la completa seguridad de que dos de ellos se convirtieron al cristianismo Jacobo es el mismo Santiago que escribió la carta Santiago y Judas que escribió la carta estos dos autores bíblicos son hermanos del señor Jesucristo pues esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta pero también llamando la atención a la humanidad del señor Jesús tenemos que decir algo y es que el señor Jesús sí fue en todo humano pero sin pecado esta es la doctrina de la impecabilidad del señor Jesús alguien me decía alguna vez pero si en él no hay pecado entonces no es un ser humano todos los seres humanos hemos pecado entonces no hay algo tan humano como pecar es un desacierto porque el primer ser humano que fue Adán hubo un momento donde él fue hecho sin pecado el pecado no hace parte esencial del hombre no hay una mentira tan grande como eso de que no hay algo tan humano como pecar no 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 todo lo contrario no hay algo tan inhumano como pecar porque pecar es ir en contra del carácter de Dios es ir en contra de ser la imagen de Dios Jesús es el varón perfecto porque es el que refleja perfectamente a Dios Satanás no tuvo éxito entonces en su intento de tentar a Jesús una y otra vez después de 40 días no logró persuadirle de que pecara Juan 8 46 es un texto que me parece impresionante para explicar esto el señor Jesús está rodeado de esos enemigos los fariseos los saduceos los líderes religiosos los escribas y toda esta gente yo les aseguro que está buscando oportunidad de encontrarlo en una palabra para acusarle de blasfemia o en una actitud incorrecta para apedrearlo por romper la ley de Dios la ley de Moisés pero nunca lo encuentran mal parado al punto que el señor Jesús dice quien de ustedes me redargulle de pecado ya vaya uno a decir eso delante de sus enemigos y los enemigos te aseguro que sacarán una lista de todo lo que hemos hecho mal nosotros pero el señor tenía una vida tan impecable tan impoluta tan limpia tan pura que ni siquiera sus enemigos tenían argumentos en contra de él segunda de Corintios 5 21 dice al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él aquí yo quiero atraer la atención a este texto yo soy un fan de la reina Valera pero en este texto no traduce muy bien la reina Valera lo que quiso decir Pablo en este texto porque dice al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado y eso no es posible si alguien lee esto va a decir que Jesús llevó el pecado en su cuerpo eso no fue lo que sucedió mis hermanos me gusta más la traducción de la nueva versión internacional y la nueva versión internacional dice al que no conoció pecado Dios lo trató como pecado porque mis hermanos la sustitución y la imputación son términos legales al Señor se le imputaron nuestros pecados pero él nunca se puede asociar con nuestros pecados a ese nivel es el nivel de santidad y de impecabilidad de Cristo 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 no tomó nuestros pecados y los llevó sobre él no lo que pasa es que él tomó nuestro lugar legalmente nosotros como pecadores legalmente debíamos morir por nuestro pecado y en lo que hace es tomar nuestro lugar legal y muere por nosotros pero Jesús no puede ser relacionado absolutamente nada con el pecado por eso me retiro de esta traducción por nosotros lo hizo pecado no es lo que quiso decir el apóstol Pablo lo que quiso decir es que al que no conoció pecado Dios lo trató como un pecador para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él y primera de Pedro dos veintidós dice el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca ahora lo tremendo del asunto es que siguen los textos porque hago siempre lo que le agrada al padre Juan 15 Juan 15 10 dice yo he guardado los mandamientos de mi padre Hebreos 7 dice santo hablando el autor de Hebreos de Jesús dice santo inocente sin mancha apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos el mismo autor dice que fue uno tentado según nuestra semejanza pero sin pecado entonces ahora viene la pregunta del millón Jesús podría potencialmente haber pecado las escrituras claramente afirman que Cristo nunca pecó también afirman claramente que fue tentado y fueron tentaciones auténticas si nuestras especulaciones sobre la cuestión de si Cristo podía haber pecado nos llevan alguna vez a decir que él no fue verdaderamente tentado hemos llegado entonces a una conclusión errónea una que contradice las claras declaraciones de la escritura porque las escrituras afirman de que Jesús sí fue tentado pero entonces la gente dice bueno si Jesús fue tentado y sus tentaciones fueron reales pero si Jesús no es solo hombre sino también es Dios las escrituras afirman que Dios no puede ser tentado por el mal entonces al fin que fue tentado o no fue tentado esto hay que traer respuesta porque muchas veces son los escépticos los que sacan estas preguntas los que no quieren creer y quieren decir que la Biblia se contradice Santiago 1.13 dice porque Dios no puede ser tentado por el mal entonces uno más uno es dos Jesús es Dios entonces sus tentaciones no fueron reales pero aquí mis hermanos no tenemos una contradicción Jesús sí fue tentado pero por ser Dios no podía ser no hay una contradicción no no hay una contradicción real las escrituras no nos dicen que Jesús fue tentado y a la vez nos está diciendo que Jesús no fue tentado no eso no es lo que nos está diciendo la escritura la Biblia lo que nos dice es que Jesús fue tentado y que Jesús era completamente hombre por esa razón fue tentado porque era completamente hombre y que Jesús por ser completamente Dios no puede ser tentado es que esos son los misterios maravillosos de la unión hipostática mis hermanos como el que nunca se cansa está dormido en una barca rendido de cansancio como el eterno nació en un pesebre como el que sostiene el universo necesitó que María lo alzara en sus brazos ese es el punto mis hermanos y lo tremendamente maravilloso es que nosotros no podemos separar las naturalezas de Jesús Jesús es hombre y es Dios entonces a partir de aquí vamos más allá de las afirmaciones claras de las escrituras e intentamos sugerir al problema de si Cristo fue tentado verdaderamente dejamos claro que sí pero a la pregunta potencialmente Jesús pudo haber pecado tenemos que responder lo siguiente si la naturaleza humana de Jesús hubiese existido por sí misma independientemente de su naturaleza divina habría sido una naturaleza humana tal tal como la que Dios le dio a Adán y a Eva y habría sido libre de pecado pero así todo capaz de pecar yo ayer les dije que Adán en su estado de inocencia podía pecar y podía no pecar si Jesús existiera separado de su naturaleza divina estaría en esa misma condición de Adán claro que potencialmente podría pecar pero la naturaleza humana de Jesús nunca existió aparte de la unión con su naturaleza divina y su naturaleza divina por naturaleza valga la redundancia rechaza el pecado un acto de pecado habría sido un acto moral que evidentemente habría incluido tanto la naturaleza humana como la naturaleza divina del Señor Jesús pero si Jesús como persona hubiese pecado incluyendo tanto su naturaleza humana como divina en el pecado Dios mismo habría pecado y habría dejado de ser en ese mismo momento Dios sin embargo esto es claramente imposible debido a la infinita santidad de la naturaleza de Dios por consiguiente parece que si preguntamos si en realidad era posible que Jesús pecara debemos concluir que no era posible la unión de su naturaleza humana y divina era lo que lo prevenía de esto entonces mis hermanos viene otra pregunta cómo podemos entonces decir que eran tentaciones reales las tentaciones que sufrió Jesús tenía Jesús el poder de convertir las piedras en pan sí porque no lo hizo por estar sometido a la voluntad del padre Jesús enfrentó cada tentación no echando mano de su poder divino sino sólo en la fortaleza de su naturaleza humana miren cómo fue de honesto el señor el señor no hizo trampa en el examen donde falló Israel en el desierto el verdadero Israel que es el señor Jesucristo no falló Israel pecó en el desierto y por eso se quedó 40 años en el desierto Jesús no pecó en el desierto y les tengo noticias claro que son tentaciones reales alguien dice pero como él no podía pecar no son reales yo les pregunto quién siente más la tentación la persona que fue tentada una hora y finalmente cayó y consumó el pecado o la persona que nunca 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 por más que fue tentado nunca cayó les aseguro que la tentación fue más fuerte para el que nunca cayó que para el que consumó el pecado claro que las tentaciones del señor Jesús fueron reales porque era entonces necesaria la completa humanidad de Jesús esa pregunta es clave y para poderla contestar tengo que hablar de una herejía llamada el docetismo y el docetismo dice que Jesús no era realmente un hombre parecía serlo pero no era era un holograma y primera de Juan 4 del 2 al 3 dice lo importante que es creer lo medular que es creer que Jesús que es Dios es hombre el docetismo no está diciendo de que Jesús no sea Dios el docetismo dice sí Jesús es Dios lo que pasa es que no fue un humano real hay otras posturas que dicen lo contrario no Jesús si fue un humano real lo que no fue fue Dios y cualquiera de esas dos posturas está mal tenemos que creer que Jesús fue hombre y fue Dios en este caso del docetismo que pone en tela de juicio que ese Jesús que es Dios pudo ser en algún momento un hombre real miren lo que dice el apóstol Juan al respecto en esto conocer el espíritu de Dios todo espíritu y miren acá como llaman a las personas las llaman espíritus todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne lo que está diciendo Juan es toda persona que confiesa que Jesucristo ha venido en la carne es de Dios y todo espíritu es decir toda persona que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios y este es el espíritu del anticristo el cual es ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo ¿saben qué va a decir el anticristo? el anticristo va a decir Jesús no era el Cristo yo soy el Cristo ¿cómo que como que ya vino ese hombre que prometió Dios? no, no ha venido soy yo imagínense eso si en lo grave que es que Israel hasta este momento siga esperando al Mesías que siga negando que Jesús que Dios vino en carne es gravísimo quien diga eso tiene el espíritu del anticristo pero también el Señor Jesús murió bueno, perdón el Señor Jesús vivió una vida como humano como una obediencia representativa Jesús era nuestro representante así como Adán nos representó y en él pecamos todos representa Jesús a los creyentes y en él son salvos Romanos 5 18 al 19 dice así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida porque así por la desobediencia de uno los muchos fueron constituidos pecadores así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos Jesús tenía que ser un hombre a fin de ser nuestro representante y obedecer en nuestro lugar pero también necesitábamos que Jesús fuera hombre porque necesitaba ser sacrificado un ser espiritual no puede ser sacrificado necesitábamos un sacrificio perfecto para sacrificio vicario sustitutivo Hebreos 2 del 16 al 17 dice porque ciertamente nos ocurrió a los ángeles miren acá dice el texto que Dios no preparó un plan de salvación para los ángeles los ángeles que murieron que pecaron quedaron en pecado y se condenaron y los ángeles que fueron reservados por gracia en un estado de santidad quedaron así los ángeles no tuvieron un plan de salvación Dios creó un plan de salvación fue para los seres humanos por eso dice el autor de Hebreos porque ciertamente no socorrió a los ángeles sino que socorrió a la descendencia de Abraham por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo Jesús no solamente fue el sacerdote que presentó el perfecto sacrificio sino que es el único sacerdote que él mismo es el sacrificio a menos que Cristo fuera completamente humano no podía haber muerto para pagar el castigo por los pecados del hombre es por esa razón mis hermanos que ningún animal la sangre de ningún animal como dice Hebreos la sangre de ningún animal podía cubrir el pecado de seres humanos porque la sangre animal no puede cubrir el pecado de un ser humano porque los animales no pecan el sistema sacrificial sencillamente era una representación por todos esos años de sistema sacrificial es que Juan el Bautista puede decir este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo el sistema sacrificial solo era un símbolo del Cordero que se iba a quitar el pecado del mundo también fue hombre para ser el único mediador entre Dios y los hombres porque no hay porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre un mediador suficiente entre Dios y los hombres tenía que ser alguien que fuese plenamente Dios pero también plenamente hombre y también para cumplir el propósito original de Dios de que el hombre gobernara la creación todo lo sujetaste bajo sus pies porque en cuanto le sujetó todas las cosas nadie dejó que no sea sujeto en él pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas Jesús adquirió ese derecho por su obediencia pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles que a Jesús coronado de gloria y de hombre Jesús tenía que ser un hombre a fin de cumplir el propósito original de Dios de que el hombre reinara sobre su creación que le dijo Dios al hombre que se desmultiplicado llenar la tierra sojuzgarla ser el mayordomo de esa tierra al hombre le quedó grande el señor Jesús vino nunca pecó como ser humano lo representó perfectamente a Dios pero también representó perfectamente a los seres humanos y por eso tiene todo honor y toda gloria y también es un ser humano para ser nuestro ejemplo y modelo de vida 1 Juan 2 6 el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo lo que hablábamos ayer como una persona puede decir que ha nacido de nuevo y sigue viviendo en pecado creciendo en gracia es una contradicción una contradicción escudarme en la gracia para seguir pecando el que dice permanecer en él es decir el que dice ser un creyente el que dice ser un cristiano debe andar como Jesús anduvo en santidad Romanos 8 29 porque a los que Dios conoció de antemano también les predestinó a ser transformados según la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos Jesús se convierte en mi ejemplo a seguir y primera de Pedro 2 21 dice pues para esto fuisteis llamados porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas finalmente puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de nuestra fe Jesús tenía que hacerse hombre como nosotros a fin de vivir como nuestro ejemplo y nuestro modelo a seguir y el señor Jesús también tenía que ser hombre para ser el modelo de nuestros cuerpos redimidos ya se los expliqué ya les expliqué lo de la resurrección primera de Corintios más ahora Cristo ha resucitado de los muertos primicias de los que durmieron es hecho el término primicia es algo maravilloso las primicias eran los primeros frutos que salían de un campo recién sembrado y lo tremendo es que los primeros frutos que salían eran la señal de cómo iba a ser el resto de la cosecha si los primeros frutos eran muy buenos era que la cosecha iba a ser muy buena pero si los primeros frutos eran malos la cosecha iba a ser pésima cuando hablamos de que Cristo y su resurrección son las primicias de los que durmieron de los que murieron en Cristo significa que tal cual como fue la resurrección de Jesús será nuestra resurrección Lucas 24 39 dice mirad mis manos y mis pies que yo mismo soy palpad y ved porque el espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo Jesús tenía que resucitar como hombre a fin de ser el modelo de los cuerpos que tendremos después en la gloria y también tenía que ser humano para que como sacerdote pudiese compadecerse de nosotros y rogar por nosotros porque él sentiría las debilidades de un ser humano Hebreos 2 18 dice por cuanto él mismo padeció siendo tentado es poderoso para socorrer a los que son tentados porque no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanta pero sin pecado debido a que él ha vivido como hombre está en las condiciones de compadecerse completamente porque él experimentó la misma vida que nosotros vivimos humano y como se los decía también ayer mis hermanos Jesús será un hombre para siempre Jesús resucitó en un cuerpo humano perfecto ascendió a los cielos y ha prometido que beberá de nuevo el fruto de la vida con sus discípulos en el reino del padre en las bodas del cordero y les digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vida hasta que aquel día que lo beba de nuevo con ustedes Jesús es rey eterno prometido a David segunda de Samuel 7 del 12 al 16 lo que nos habla es que Jesús le ha prometido Dios le ha prometido a David que se levantaría de él un rey cuyo reinado no tuviera fin y la única forma de que se levantara un rey y su reinado no tuviera fin era un rey que no muriera Jesús también es el hijo del hombre prometido a Daniel del cual le hablé yo a ustedes ayer miraba yo en la visión de noche y aquí en las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercar delante de él y fue dado dominio gloria y reino para que todos los pueblos naciones y lenguas le sirvieran su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino nunca será destruido uno con apariencia de hombre pero que viene de los cielos tenía que ser Dios hecho hombre Jesús entonces mis hermanos no se hizo hombre temporalmente sino que su naturaleza divina quedó permanentemente unida a su naturaleza humana oí una potente voz que provenía del trono y decía aquí los seres humanos está la morada de Dios él acampará en medio de ellos ellos serán su pueblo Dios mismo estará con ellos y les será su Dios aquí nos podemos quedar hablando de muchos más textos bíblicos que confirman la necesidad de que Jesús tenía que ser hombre pero creo que esto es suficiente y nos ha dado suficientes razones para tener el espíritu correcto y declarar que Jesús vino en carne mis hermanos activo los micrófonos y pueden hacer preguntas Eva entonces Jesús fue tentado para mostrarnos que como hombres podemos vivir en santidad el Señor fue tentado en todo pero sin pecado porque él no podía pecar o sea si Jesús llegaba a pecar algo que no lo mencioné en las diapositivas si Jesús llegaba a pecar ya no podía hacer el sacrificio perfecto si me entienden o sea si él llegase a pecar no podía hacer el sacrificio perfecto y no solamente no podía hacer el sacrificio perfecto no podía hacer el sacerdote perfecto de hecho sería una contradicción y estaría mostrando que no es Dios porque Dios no puede pecar ok ahora en ese orden de ideas uno de los puntos de las diapositivas que les mencionaba era que Jesús fue hombre para ser nuestro ejemplo entonces la aseveración que hace Eva es completamente correcta el Señor se guardó en santidad como un ejemplo para que nosotros vivamos en santidad amén que pasa es que no solamente fue por eso por eso doy la explicación no solo fue por eso hay que tener mucho cuidado porque los teólogos liberales a los que les di tanto palo hoy los teólogos liberales solo se esfuerzan por sacar enseñanzas morales de Jesús entonces ellos son excelentes en decir eso no es que el Señor es un ejemplo para nosotros para que no para que no hiciéramos lo malo pero es que si nosotros nos quedamos solo con que Jesús fue un ejemplo y no lo necesario que era su santidad para su expiación cosa que veremos el viernes pues nos quedamos cortos con la enseñanza ok que sea un ejemplo de santidad es solamente la punta del iceberg él tenía que ser impecable tenía que ser impoluto tenía que ser perfecto para poder ser nuestro sustituto perfecto amén alguien más Mario hoy están todos escribiendo hoy es miércoles de timidez miércoles de timidez con qué fin el enemigo tenta a Jesús sabiendo que no pecaría disculpa mi ignorancia por eso pregunto primero que todo Satanás tienta a Jesús ahí tú estás asumiendo algo en esa pregunta tú estás asumiendo que Satanás sabía que él no iba a caer en la tentación y asumir eso no es muy correcto que digamos Satanás por su maldad comete muchos errores o sea su maldad lo envanece y les voy a poner el mayor ejemplo de lo envanecido que estaba Satanás Satanás pensaba que matando a Jesús iba a evitar que se cumpliera la promesa de Génesis 3 15 pero resulta que matando a Jesús se cumplió la promesa entienden el nivel de ignorancia de Satanás entonces cuando Satanás tienta a Jesús él está completamente convencido de que puede convencerlo de que peque lo que pasa es que quedó viendo un chispero miren lo que él le dice todo esto te daré si me adoras lánzate del pináculo convierte las piedras en pan y todo el tiempo el Señor escrito está escrito está escrito está Satanás enteró que Jesús no podía pecar fue cuando no lo hizo fue ahí o sea no le demos tanto crédito a Satanás amén dieguito cuéntanos con base esa pregunta es que obvio Satanás no es omnisciente o sea el omnisciente es Dios el que todo lo sabe ajá cierto él no sabe él no sabe qué va a pasar mañana ya va a entender porque muchas veces pensamos que el hombre piensa que así como preguntó Marito que Satanás sabía que Jesús no iba a pecar puede saber cuáles son tus debilidades o puede saber cosas de ti y realmente él no sabe ok así eso es claro en ese punto tenemos que saber con base a eso como hablabas tú ayer también algo importante no Satanás realmente no hay que darle tanta importancia ni antes bueno hoy día también para nosotros no en cambio Jesús si sabe y él fue tentado como dice la escritura claramente para socorrernos a nosotros que somos tentados nadie me puede ayudar o nadie puede ayudar a otro si no cruzó por ahí entonces Jesús cruza por ahí vence y nos da la solución a nosotros para cada área nosotros como pastores podemos dar una consejería podemos orar pero el único que me fortalece a mí es Dios a través de Jesús y a través del Espíritu Santo para que yo pueda hacerlo porque ese o sea el mayor deseo de Dios de el Padre Hijo y Espíritu Santo es que yo sea santo ese es el el deseo Dios por todo por eso hizo todo amén 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 y lo que está diciendo Andresito es una profundidad ni la más tremenda o sea no le demos tanto crédito a Satanás ahora la palabra de Dios dice que no ignoremos las acechanzas del diablo que él anda como león rugiente buscando a quien devorar o sea no podemos sacar de contexto tampoco eso pero es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo y eso sí es una completa realidad entonces maravilloso maravilloso alguien más o quedó todo claro o no se entendió nada una de dos dice Camilo pastor buenas noches vivir en santidad quiere decir que si pecamos y nos arrepentimos tiene validez bueno mis hermanos es que depende como se presente porque si se presenta como se presenta en el catolicismo de que pecamos y nos confesamos y empatamos o sea si lo cogemos de deporte el apóstol Juan es muy enfático al decir quien diga que no peca miente y hace mentiroso a Dios pero como cinco versículos después dice el que practica el pecado no es de Dios imagínense eso es impresionante primero dice que el que dice que no peca el hombre que dice que no peca miente y hace mentiroso a Dios es decir que todos los seres humanos por más creyentes que seamos pecamos pero por otro lado dice el que practica el pecado y es ahí donde está la diferencia la diferencia yace la diferencia radica en que uno como creyente uno como hijo de Dios en algún momento puede tener un momento de debilidad y pecar y como se los decía ayer es todo un acontecimiento tu vida no puede seguir tú tienes que hacer algo al respecto te arrepientes le pides perdón a Dios les tengo noticias en la cruz del calvario el señor perdonó nuestros pecados pasados presentes y futuros o sea en la cruz del calvario él en un solo acto perdonó todos nuestros pecados pasados presentes y futuros técnicamente yo no le digo señor perdóname mi pecado yo técnicamente me arrepiento en tiempo real de mi pecado pero reconozco que él me perdonó ya en la cruz amén eso es lo que sucede pero una persona como lo dice en sus palabras Juan que practica el pecado es una persona que no reconoce que tiene un problema no lo confiesa no se aparta y por ello no alcanzará misericordia le estará demostrando que finalmente no es un creyente ok entonces tengamos pendiente eso porque esa pregunta que tú haces puede ser de doble filo si me entienden y esto no es un aplauso un espaldarazo para que la gente peque no para nada el pecado no es una opción para el creyente el pecado no es el camino y aunque nosotros pequemos y no dejamos de ser hijos de Dios tendremos un padre muy desagradado con nosotros por nuestro comportamiento amén pues tengamos en cuenta eso tengamos en cuenta eso muy buena pregunta ¿alguien más? buenas noches hola Claudia yo tengo hola yo tengo una pregunta pero lo que pasa es que hace poco pues murió un familiar mío ¿sí? y fui un pastor a orar bueno antes de que él muriera y el pastor decía que uno podía orar por una persona que se había muerto y que para que esa persona no fuera alaes si es verdad porque pues dice que lleva un proceso pues no es referente a lo que está hablando pero pues si es sobre el pecado pero aprovechemos pero aprovechemos Claudita no no hay problema para eso estamos la pregunta es ¿de dónde ese señor era pastor? es la pregunta ¿sabes de qué ¿sabes de qué congregación era? no 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 sé ¿de qué sinagoga de satana? te lo digo porque o sea te lo digo porque yo no quiero parecer insensible acabas de perder mi familia lo que quiero decirte con esto es que lo que él dice no tiene asidero bíblico o sea lo que él dice es gravísimo o sea despertar esas expectativas en personas que acaban de perder un ser querido es no haber salido el catolicismo romano los católicos eran los que decían eso pues los católicos luego de que muere una persona hacen una misa de nueve noches por eso fue que le tumbaron la platica a todo el mundo en el siglo XVI diciendo que si metían una moneda de plata el alma saltaba del infierno al purgatorio la biblia es categóricamente clara cuando dicen eclesiastes mientras hay vida hay esperanza y es mejor perro vivo que león muerto eso quiere decir que las personas tienen oportunidad de salvarse solo cuando están vivos acuérdense de la parábola del rico y Lázaro el rico ya se está quemando el trasero en el Hades y le ruega Abraham por favor señor un poquito de agua no, no puedo entonces él dice bueno, ya que no puedo salir de aquí ya está muerto ya no puedo salir de aquí aunque sea permíteme avisarle a mis hermanos que no vengan acá y esa parábola yo no sé si ustedes saben cuál es el objetivo de esa parábola el objetivo de esa parábola ni siquiera es hablar del infierno el propósito de esa parábola es hablar de la suficiencia de las escrituras porque el padre Abraham le dice al hombre le dice no puedo no puedo enviar a a Lázaro a que le avise a tus hermanos porque tus hermanos aún si ven a un muerto levantarse no creerán imagínense así es la dureza del corazón de los seres humanos la dureza del corazón de los seres humanos impide que aún los milagros produzcan en ellos fe ojalá noten esto los milagros no fueron diseñados para crear fe una persona que siempre pide milagros para tener fe siempre necesitará de un milagro más uno más uno más y nunca tendrá fe los milagros no fueron diseñados para crear fe los milagros fueron diseñados para llamar la atención de las personas a la persona de Cristo y por eso Abraham le dice al rico le dice si aún se levantara Lázaro entre los muertos y fuera donde tus hermanos y les avisara que ojo que hay un infierno tus hermanos no creerían y miren lo que le dice Abraham le dice a Moisés y a los profetas tienen lo que les está diciendo es que lean las escrituras porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios si ven que la Biblia no tiene gritas si ven que la Biblia no se contradice la fe solo viene producto de ir a la bendita palabra de Dios no por los milagros entonces Claudia te respondo no una persona muere y perdió toda oportunidad es lo que hace en vida no después de muertos de ahí se ha levantado toda una herejía y todo un culto hasta a los muertos a las ánimas benditas del burlatón a tantas cosas que son una abominación ok Claudita vale muchas gracias ok buenas noches antes de que antes de que de que me digas la pregunta Mario escribe existe la salvación de último minuto claro que sí y tenemos un ejemplo bíblico el ladrón y lo del ladrón es impresionante mis hermanos y esto es muy diferente a lo que me estaba preguntando Claudia es diferente o sea miren la diferencia que hace un minuto miren la diferencia que hace un minuto una persona se puede morir en un minuto pero si no toma una decisión por Cristo se perdió pero si una persona un minuto antes de morirse deposita su confianza en Jesús así solo haya sido cristiano un minuto se salvó quien dijo que esto es retroactivo quien dijo que esto era por tiempo y por antigüedad no para nada el ladrón que está a un lado de Jesús esto es impresionante ojalá ustedes puedan leer ese pasaje con cuidado y en los evangelios en todos los evangelios hay uno de los evangelios que dice que los dos ladrones injuriaban a Jesús los dos pero en un momento dado Dios le da luz a uno y dejan tinieblas al otro y miren lo que dice el ladrón porque mientras uno sigue injuriándole el otro como que cae en cuenta y dice ¿por qué tratas así a él? nosotros nos merecemos lo que estamos viviendo pero él nada malo ha hecho creyó en la impecabilidad de Cristo y luego le dice señor señor o sea reconoce que es Dios acuérdate de mí cuando reines lo reconoció como rey miren todo lo que pasó con esta persona y el señor le dice de seguro hoy estarás conmigo en el paraíso una cosa impresionante y fue muy poco el tiempo que él vivió siendo creyente ahora ¿fue más filo uno que el otro? no lo que pasa es que no tuvo vida espiritual por gracia y el otro no tuvo vida espiritual por gracia ok entonces sí existe la salvación de último minuto ahora sí ¿quién iba a hacer la pregunta? Carolina pastor buenas noches Carolina ¿cómo estás? bien mira pues ahorita hablando pues como todo este proceso de la vida de Jesús que fue una vida perfecta y el llamado que tú nos haces a la santidad pues veo a veces que hay como un conflicto con estas nuevas generaciones en la iglesia porque pues se ve como como que como que todo lo llaman legalismo ¿sí? cuando de pronto se quiere llevar como esa vida de santidad y a veces de pronto uno dice bueno hasta qué punto de pronto sí caemos en el legalismo hasta qué punto somos legalistas y hasta que como que qué diferencia hay entre eso entre llevar una vida en santidad y permitir ya el legalismo ¿cómo podríamos cómo podríamos responder digamos a esas nuevas generaciones esas juventudes que pues evidentemente han crecido de pronto en otro tipo de iglesia ¿sí? ok hay dos excesos mira hay dos excesos al interior de las iglesias y ambos excesos son una herejía y es una práctica incorrecta esos dos excesos uno es el legalismo y otro es el antinomianismo ojalá ustedes manejen esos dos términos el legalismo puntualmente legalismo es creer porque obedezco la ley me salvo eso es el legalismo creer que por mi obediencia perfecta agrado a Dios eso es legalismo creer porque por mi obediencia perfecta agrado a Dios por otro lado el antinomianismo es creer que porque fui salvado por gracia ya no tengo ninguna relación con la ley moral de Dios ¿están entendiendo los dos los dos extremos? el legalismo piensa que agrado a Dios por mi obediencia perfecta y por otro lado el antinomianismo piensa que porque fuimos salvos por gracia ya no tengo ninguna relación con la ley moral de Dios y aquí es donde viene algo que ustedes deben entender el pueblo judío estaba sujeto a tres clases de ley ellos estaban sujetos a una ley moral que son los diez mandamientos una ley ceremonial que eran todas las leyes que los hacían estar limpios y purificados para poder entrar al tabernáculo y una ley civil porque su constitución era la biblia entonces había una ley civil así como nosotros tenemos una constitución nosotros tenemos una constitución y la ley civil era la que lo regulaba ¿ok? Jesús cumplió perfectamente esas tres leyes la ley moral la ley civil y la ley ceremonial circuncidaba al octavo día hizo todo perfectamente como decía la ley de Moisés estando en lo moral en lo civil y en lo ceremonial en ese orden de ideas el creyente al día de hoy está libre de la ley civil porque nosotros no somos una teocracia y estamos libres también de la ley ceremonial antes ceremonialmente no podía entrar un hombre con testículo magullado al tabernáculo imagínense lo que le tocaría ahorita a los ujieres en las iglesias venga papi y lo tanteo eso es la ley ceremonial ¿si me entiendes? la ley ceremonial decía que no podíamos comer cerdo la ley ceremonial decía que no podíamos combinar la lana con el lino la ley ceremonial decía un poco de cosas que al día de hoy ya no están vigentes ¿ok? la ley civil decía si tu hijo es rebelde apedrealo eso decía la ley civil imagínate si nosotros practicáramos eso o sea ¿cuántas veces yo hubiera apedreado a Elisa? todo eso quedó abolido ¿saben qué es lo único que no ha quedado abolido? lo único que no se abolió fue la ley moral los diez mandamientos siguen vigentes si alguien a ti te dice legalista por decirle que cumpla los diez mandamientos el equivocado es él o sea por más que haya venido el señor un discípulo un creyente un cristiano no miente no levanta falso testimonio no es inmoral guarda el día del señor o sea ¿me entienden lo que estoy diciendo? honra a sus padres es una persona que no que no sufre de codicia que ama a su prójimo pues si alguien te va a cuestionar a ti y te va a llamar legalista porque tú guardas la ley moral el equivocado es él ¿ok? yo creo que ahí tenemos un gran termómetro para saber qué es y qué no es legalismo ¿ok? ahora recuerden no por cumplir los diez mandamientos somos salvos porque eso es una salvación por gracia eso es una salvación por obras perdón no somos salvos por gracia y una vez salvos por tener al Espíritu Santo podemos cumplir la ley la ley moral y la cumplimos no para evitarnos el infierno o el castigo la cumplimos porque amamos al Señor eso se llama la ley del amor nosotros guardamos la ley por amor y por eso el Señor Jesús dijo el que ama a Dios con todo su ser y a su prójimo como a sí mismo ha cumplido la ley y los profetas es la ley del amor ¿ok? por acá entonces preguntan entonces se debe guardar el día de reposo y hermanos ustedes ustedes son son incansables y también preguntan pastor dice la palabra si crees en Jesús será salvo tú y tu casa incluya los que ya murieron y esto está tremendo cuando dice cree en el Señor Jesucristo será salvo tú y tu casa estaba hablando escúchenme bien de que supuestamente la misma fe que tuvo Cornelio la tuvo su familia y la misma fe que tuvo el carcerero de Filipo la tuvo su familia ¿ok? porque la salvación es individual la salvación no es colectiva la salvación no es corporativa la salvación no es más barato por docena no para nada es una es un acto personal si yo creo en Jesús me salvo pero no porque yo creí se va a salvar mi esposa o mis hijos no para nada entonces no saquemos de contexto lo que está diciendo en ese pasaje cree en el Señor Jesucristo que lo dice el libro de hechos lo que está diciendo era lo importante de la influencia de la cabeza del hogar en su familia si él creía el resto de la familia decía hombre este está considerando recibir a Jesús aceptarlo como su salvador hombre algo debe tener esto de cierto y también se sentaron a escuchar a Pablo también se sentaron a escuchar en el caso de Cornelio su familia a Pedro pero solamente fue por una fe personal que ellos toman la decisión de bautizarse ok en ese momento fue lo que sucedió que se bautizaron y por otro lado lo del día de reposo mis hermanos debemos entender algo la ley moral no se ha abolido y dentro de la ley moral habla específicamente de guardar el día del Señor lo que pasa es que lo del día del Señor hay una polémica el día de hoy si es el sábado o es el domingo hay una polémica en eso pero mis hermanos ampliamente está visto en la Biblia que si hablamos del día de reposo el sábado es el sábado pero cuando hablamos del día del Señor el día del Señor quedó establecido desde la resurrección del Señor Jesucristo el día domingo eso no lo hizo un emperador romano después muchos siglos después no lo estableció el mismo Señor dice la Biblia que en la iglesia primitiva se reunían el primer día de la semana y el primer día de la semana es domingo ok el primer día de la semana es llamado no sé si ustedes sabían esto el día de la resurrección se conoce como el octavo día y el número ocho aquí sin ir en la cábala ni nada de esto hablando acá es más bien como de cuestiones bíblicas el número ocho dentro de la Biblia habla de nuevos comienzos ocho se salvaron en un arca el día octavo se circuncidaba el niño para que el niño entrara a una nueva vida en relación con Dios el octavo hijo de Isaí fue el que se levantó como un nuevo rey de Israel y el octavo día se le llama a la resurrección porque fue el primer día el primer día de una nueva semana una semana tiene siete días pero el día de la resurrección es un día tan extraordinario un día donde hubo una victoria total de parte de Dios sobre Satanás que se le llama un día indescriptible que ni siquiera hace parte de la semana normal por eso el día de la resurrección se le llama el octavo día es un nuevo comienzo y por eso desde ese momento la iglesia empezó a celebrar el día del señor el día domingo ahora hay otras referencias ustedes cogen el libro de hechos y se van a dar cuenta que hay muchos lugares en el libro de hechos donde habla de que el primer día de la semana el primer día de la semana el primer día de la semana ahora yo entiendo que hay congregaciones que siguen celebrando el día sábado eso es más de convicciones pero mis hermanos si queremos ser ortodoxos en lo que dice la escritura y obedientes es el día domingo ok ahora sin el ánimo de entrar en cuestionamientos conozco muchos hermanos en la fe compañeros de ministerio que han decidido hacerlo el día sábado y es respetable pero se les invita que estudien más en las escrituras y se van a dar cuenta que el día que se reunía la iglesia primitiva era los días dos domingos el primer día de la semana amén pastor he escuchado de los mandamientos son 613 no, no son 613 son 627 si yo sumo todos los mandamientos que hay entre éxodo y deuteronomio son como 627 pero todos los 627 mandamientos que están descritos entre éxodo y deuteronomio se resumen y se pueden clasificar en los 10 mandamientos de la ley de Dios muchos de ellos hablan de las leyes morales muchos de ellos hablaban de la idolatría muchos de ellos hablaban de la relación con el prójimo entonces se pueden clasificar en 10 categorías amén pero realmente son como 627 629 pastor una pregunta sobre lo que estaban hablando del día del reposo bueno hay gente que yo he escuchado que lo hacen los sábados o los domingos pero por ejemplo si uno no lo hace ¿se cuenta como pecado? ¿o qué pasa ahí? pues es que mis hermanos o sea todo lo que no proviene de fe es pecado y hasta ahí llega mi respuesta si me entienden o sea todo lo que no proviene de fe es pecado ustedes van a empezar a tener luz en muchas cosas de aquí en adelante cuando empecemos a estudiar profundamente la escritura ustedes van a empezar a tener convicciones bíblicas de una manera más profunda cuando tienes convicciones bíblicas tú no vas a poder actuar de otra forma que te lo diga la escritura muchas cosas de nuestra práctica pudieron haber estado incorrectas por mucho tiempo pero nuestra conciencia estaba sana de que estaban mal y por eso no sentíamos que eran pecado pero luego cuando yo empiezo a estudiar la escritura y me empiezo a dar cuenta que hay cosas que tienen un orden si tú en verdad crees lo que estás estudiando tu conciencia será afectada y te llamará a arreglar cosas en tu vida no estoy contestando esto puntualmente para el día en que se hace la congregación lo estoy hablando de manera general si me entienden de manera general de manera general en la manera que tú tengas luz y la escritura se abra ante tus ojos lo que va el camino inexorable es que vamos a entrar a hacer cambios si me entienden pero eso ya es algo muy de ustedes es algo muy personal es algo muy de la persona ok entonces no entraría aquí a decir que es pecado porque conozco a personas personas muy cercanas que veo que aman al señor entrañablemente y que han tomado una decisión por hacerlo ese día o sea por eso no se van a perder si me entienden pero pues es necesario que hay un dicho de la reforma protestante del siglo XVI una vez reformados siempre en constante reforma yo me acuerdo que con esto de la pandemia y con los con 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 los cultos online yo empecé a oficiar la cena online entonces cada uno arreglaba su su vinito su copita su pancito y todos online y luego empecé a estudiar la escritura que la que la cena del señor fue diseñada para compartirse de manera corporativa y presencial hablando de que eso fue hace un año y yo lo hice con todo mi corazón y pensé que estaba actuando bien cuando me doy cuenta que no es posible hacerlo de manera virtual porque se trata de compartir de hecho la si se puede literalmente si la iglesia es lo suficientemente pequeña para eso aún si se puede que del mismo pan salga cada pedacito que se le da a los miembros de la iglesia que fue lo que hizo el señor Jesús en su momento cuando yo recibo esa luz y lo dice la escritura y aún los mismos padres de la iglesia lo declaran aunque ellos no vivían en un tiempo de virtualidad como nosotros yo inmediatamente lo dejé de hacer si me entienden inmediatamente lo dejé de hacer entonces es el punto mis hermanos acá yo no yo no he venido aquí con una vara a decirles esto está bien esto está mal sino solamente es ponerles la biblia y salir corriendo eso es lo que vengo a hacer no más pero entonces ojalá ustedes me entiendan ok dice aquí una persona ¿cómo fue salvada la gente antes de que Jesús muriera por nuestros pecados qué pregunta tan buena todas las personas de todos los tiempos pasados en el antiguo testamento en el nuevo testamento y ahora el día de hoy todas las personas hemos sido salvas de la misma manera en la persona del señor jesucristo entonces alguien dice pero Jesús no había muerto en la cruz y la fe de las personas del antiguo testamento reposaba en una promesa mientras que nuestra fe reposa en un acto consumado pero lo mismo ha sucedido en Cristo ¿lo están comprendiendo? las personas del antiguo testamento reposaron su fe y a veces ni siquiera sabían que se llamaba Jesús no sabían que venía de María no sabían que venía de la tribu de Judá pero y yo se los he dicho la revelación que Dios dio de su plan de salvación fue una revelación ¿qué Elisa? progresiva ella ya se lo sabe progresiva entonces algo le mostró a Adán y a Eva de la mujer algo le mostró a Abraham bendito en él serán las familias de la tierra algo le mostró a Moisés será profeta algo le mostró a Jacob vendrá de la tribu de Judá algo le mostró a David su reino no tendrá fin algo le mostró a Isaías es el ungido y el término ungido significa Cristo en griego y en hebreo Mesías algo le mostró a Daniel es un hijo de hombre porque viene del cielo pero es con apariencia de hombre si se dan cuenta Dios empezó a mostrar de manera progresiva y ya tenemos nosotros una imagen clara de quién es el Mesías pero aunque a estas personas les dio solamente una porcióncita de esa verdad esa porcióncita que Dios les permitió conocer fue suficiente para que ellos creyeran de todo corazón y depositaran su fe Adán y Eva ustedes me preguntan Adán y Eva fueron salvos Adán y Eva murieron esperando al que naciera de la mujer por eso ellos le ponen a su primer hijo Caín el nombre Caín no es un nombre malo Caín significa por voluntad de Dios se ha adquirido varón y eso está directamente relacionado con la promesa de Génesis 3 15 no será este aquel que acabe con la obra y con lo que nosotros metimos la pata ahora no fue Caín no fue Abel no fue Zed no fue Noé no fue Abraham no fue Isaac no fue Jacob no fue Judá fue el Señor Jesucristo entonces las personas del Antiguo Testamento depositaron su fe una fe muy sencilla en eso que Dios les reveló una persona en el desierto de Canaán acabando de salir de Egipto depositaron su fe en ese bendito cordero que sacrificaban y ese bendito cordero ellos creían que en ese cordero su pecado era perdonado ellos estaban depositando en ese acto su fe en Jesucristo ¿lo están entendiendo? no sé ustedes si se acuerdan de este milagro que hay en el desierto ellos empiezan a murmurar contra Dios y se levantan serpientes ardientes y los empiezan a picar y se empiezan a morir y Dios les dice háganse una le dice a Moisés háganse una serpiente de bronce y todo el que vea la serpiente de bronce será salvo imagínense no dirá eso ha sido la tría no no miren lo que enseña la serpiente de bronce ahora entre paréntesis la serpiente de bronce ese palo y esa serpiente enredada en el palo se convirtió en el símbolo de la medicina imagínense se convirtió ese es el símbolo de la medicina y lo que representaba el mismo señor Jesús se lo dijo a Nicodemo y le dice Jesús a Nicodemo así como en el desierto se levantó la serpiente de bronce y todo el que la miraba se salvaba así es necesario que el hijo del hombre sea levantado y todo el que lo vea sea salvo en él imagínense mis hermanos o sea yo tengo un curso de ocho meses que solo habla de tipología bíblica de cómo ver a Cristo en tipología en toda la Biblia una cosa bueno en el antiguo testamento impresionante nosotros vemos a Cristo en el tabernáculo vemos a Cristo en el maná vemos en la peña de la que brotó agua vemos a Jesús en José vemos a Jesús en Moisés fue el video que les mostré el primer día que la Biblia no habla de historias desconectadas sino que es un solo narrativo que nos muestra a una persona a Jesús así se salvó la gente en el pasado depositando su fe en aquel que los iba a salvar en el futuro nosotros hemos depositado nuestra fe en alguien que nos salvó en el pasado amén no hay persona que no sea salva sino en la persona del Señor Jesucristo por eso ese cuentazo de que Israel es el pueblo de Dios solo porque nacieron en Israel solo porque son hijos naturales de Abraham ajá si un israelita se niega a creer en Jesús no puede ser hijo de Dios porque nosotros somos aceptos en el amado es por medio del Señor Jesucristo amén no hay hijos por sangre de Dios una persona rechaza a Jesús y se perdió solo en Cristo solo en Cristo solo en Cristo mis hermanos ahí perdonarán la pasión dice Miguel si Dios creó a Adán y a Eva porque necesitaba a María para que Jesús naciera pues lo explicamos en la clase tenía que nacer como nacen los seres humanos porque o si no la gente tendría excusas para decir que no era humano no tenía que haber excusas tenía que ah bueno eso por un lado y segundo se tenía que cumplir la promesa la promesa no dice el segundo nacido del barro le pisará la motola la serpiente no dice el nacido de una mujer le pisaría la cabeza a la serpiente y este le diría el talón entonces aún por el cumplimiento de la promesa de Génesis tenía que nacer de una mujer amén voy a hacer una pregunta que ojalá no me arrepiento hay una pregunta más silencio absoluto bueno entonces eso quiere decir que ya por hoy finiquitamos yo quiero preguntar buenas noches jelenita pregunto dale 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 estoy bromeando estoy bromeando yo acá estoy feliz sí bueno ayer hablábamos de gracias y pues hoy también como que se tocó el tema yo quiero saber todos somos salvos por gracia pues la gracia inmerecida es el señor jesucristo entonces quienes van al infierno se habla del infierno se habla de la ira de dios yo quiero saber todo eso si me entiendes claro elena lo que pasa es que aquí se habló lo que pasa también si espera si espera respecto a lo de bueno la palabra a lo de la ley y todo eso la palabra dice que jesús no vino a abolir la ley sino hacerla cumplir a cumplirla dice no hacerla cumplir a cumplirla a cumplirla sí a que sea y otra cosa también respecto a lo del sabat y todo eso o sea dios instituyó siete días o sea no le dio nombre ni lunes ni martes ni miércoles sino se instituyó siete días si me entiendes entonces también quiero saber porque pues el lunes el martes o sea todo eso fue idea del horno manos sí esos nombres son paganos lunes viene de la luna martes viene de Marte miércoles viene bueno no sé de qué miércoles viene jueves viene de Júpiter si me entiendes domingo o sea todos esos nombres obviamente son de astros listo de hecho cuando nosotros vamos a entrar a hablar de días ellos hablaban del tercer día de la semana del segundo día de la semana del primer día de la semana el sabat se llama sabat porque era el sexto día de la semana o sea ellos no le tenían nombre a los días ellos no le tenían nombre a los días ahora eso no tiene nada que ver o sea los nombres no tienen nada que ver el hecho es de que el primer día de esa nueva semana en que resucitó el señor acá la cuestión no es que se llame domingo aquí se llama es que ese día era el que se congregaban las personas si me entiendes acá el punto no los nombres pasan a ser secundarios y tú tienes toda la razón son nombres que le pusieron mucho después y son nombres paganos pero bueno es que vivimos en el mundo pagano que podemos hacer si me entiendes o sea el séptimo día vendría a ser el domingo si el séptimo día viene a ser el domingo pero es que acuérdate que estoy hablando escúchame es que estoy hablando en términos tipológicos hasta que Jesús resucitó hubo muchos domingos pero el domingo de la resurrección es un domingo especial por eso se le conoce tipológicamente como el octavo día no se le da un nombre ni nada de esto habla de lo excepcional está hablando de que era un nuevo comienzo porque es que Jesús venció al que tenía el imperio de la muerte venció al diablo o sea el diablo que existía antes de la muerte de Jesús no es el mismo diablo que existe luego de la muerte de Jesús porque creen ustedes que el diablo pudo hacer todo lo que hizo con Job ya no vamos a ver un diablo haciendo ese tipo de cosas mis hermanos porque Jesús venció en la cruz del calvario eso es lo que significa tipológicamente no que exista un octavo día sino que se le llama así como mostrando lo extraordinario de ese día que es un día único e irrepetible en la historia del cristianismo tan irrepetible como va a ser el día en que el señor vuelva que también tiene un nombre el día que el señor vuelva se le conoce como la parucía el día de la segunda venida del señor Jesucristo va a ser algo tan extraordinario que también es un día que no va a ser como otro día de la semana y se le conoce como la parucía el día en que el señor vuelva por segunda vez ok Elena eso por ese lado cuáles eran las dos preguntas más me va a tocar decirles a ustedes que hagan solo de una pregunta cuáles eran las otras dos Elena era lo de o sea si somos salvos por gracia mediante Jesucristo la gracia inmerecida o sea el infierno ahí lo que pasa es que ahí con tu pregunta estás diciendo algo que no es correcto tú estás diciendo si todos nos salvamos por gracia y eso no fue lo que se dijo acá acá se dice que toda persona que se salva verdaderamente se salva por gracia pero también desde aquí hemos hablado desde aquí también hemos hablado el primer día hablamos de que hay dos cimientos la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente eso que quiere decir que siempre en el mundo van a haber incrédulos y creyentes aquí también les mencioné siempre mis hermanos va a haber creyentes y no creyentes en la cruz del calvario un ladrón creyó otro ladrón no creyó entre los doce once creyeron uno no creyó en el libro de Ruth Ruth creyó Orfano creyó en los dos hijos de Isaac Ismael Paila perdón en los hijos de Abraham Ismael Paila Isaac el hijo de la promesa Isaac tuvo dos hijos ¿cuáles fueron? Jacob y Esaú Esaú fue un profano Jacob fue el que heredó las promesas siempre vamos a ver mis hermanos gente que se endurezca en su corazón y gente que crea siempre siempre en ese orden de ideas siempre van a haber personas que se salven y siempre van a haber personas que se condenen pero el cien por ciento de las personas que se salvan se salvan por gracia en la persona de nuestro Señor Jesucristo por medio de la fe amén no hay otra forma de salvarse pero lo que estoy diciendo no quiere decir que el cien por ciento de la humanidad se salvará porque si el cien por ciento de la humanidad se salva para qué infierno como tú dices ahora tenemos que tener en cuenta que el infierno no fue creado para los seres humanos fue creado para Satanás y los demónicos pero lo tremendo del asunto es que si todo el mundo se salva entonces por qué términos como elegidos términos como escogidos por qué términos como la iglesia los llamados afuera los que no pertenecen al mundo porque el Señor ora entonces y dice no te pido que los quites del mundo sino que los guardes del mal o sea todo el tiempo se está hablando de que hay dos simientes en la raza humana por qué la parábola de el trigo y la cizaña por qué se habla de los hijos de la luz y los hijos del diablo obviamente en toda la humanidad de todos los tiempos va a haber gente que se va a salvar y gente que se va a perder la gente que se va a perder es personas que no tienen ningún interés por las cosas de Dios y por eso se van a perder pero los que se van a salvar ninguno de los que se va a salvar se salva por obras sino se salva por gracia en la persona del Señor Jesucristo y por medio de la fe ¿listo Elena? ¿y cuál era la otra pregunta? ah, pues no era así como bueno, sí que la palabra dice que el Señor Jesús no vino a abolir la ley sino a hacerla cumplir eso y eso fue lo que hizo y eso fue lo que se dijo acá el Señor cumplió perfectamente la ley civil la ley ceremonial y la ley moral y Él nunca animó a las personas a que no la cumplieran de hecho le dice al joven rico cumplir los mandamientos Él nunca desanimó a las personas a que fueran desobedientes a la ley de Dios pues tienes toda la razón amén pero pues no es la obediencia perfecta no es el camino porque nadie puede obedecer perfectamente pero Dios Jesús nunca desanimó a que la gente fuera obediente antes los animó a que fueran aunque no es el camino de la salvación amén aquí en las preguntas están preguntando de todo o sea yo no sé de dónde están sacando las preguntas ¿estaremos con Jesús en el milenio? ¿y en qué forma estaremos? no les voy a dar un cursito de escatología esa no la voy a responder eso es enchicharronarnos aquí mis hermanos y no se las voy a contestar porque es que hay cinco posturas escatológicas hay cinco posturas imagínense hay gente que cree que el milenio es después del arrebatamiento hay gente que cree que es antes del arrebatamiento y por eso hay posturas premilenialistas post milenialistas a milenialistas dispensacionalistas ¿dónde les ubico el milenio para contarles para responderles esa pregunta? o sea ¿dónde ubico? yo tengo mi postura pero para explicarles mi postura tengo que explicarles las otras cuatro entonces no me toquen ese vals porque me matan es que acá hay muchos milenians Mario dice pareciera que el diablo cogiera cada vez más fuerza o es el ser humano que se ha vuelto cada vez más desobediente por todo lo que se vive hoy en día pues Mario lo que pasa es que miren nosotros a pesar de haber caído y estar muertos espiritualmente y ser esclavos del pecado y ser incapaces de comprender la verdad a pesar de que el pecado distorsionó la imagen de Dios en el hombre hay un fenómeno que se llama la gracia común de Dios esta gracia común de Dios no tiene nada que ver con la gracia que salva con la gracia salvífica el término gracia común se refiere a que Dios en su bondad bendice a las personas que creen y a las que no creen ejemplo él en la palabra dice Dios hace salir el sol sobre buenos y malos hace llover sobre justos e injustos eso se llama la gracia común ok la gracia común es que Dios bendice a todos los seres humanos y no solamente a los hijos de Dios si ustedes se dan cuenta tanto los buenos y malos tienen comidita en su mesa los buenos y malos tienen la capacidad de tener a la persona que aman tienen la capacidad de tener hijos gente buena y gente mala tienen dones y talentos saben pintar tocar tienen un don tienen una una labor esa es la gracia común y entre todo esto que les he mencionado la gracia común también hace algo la bondad de Dios impide que el hombre sea tan malo como pudiese llegar a ser es decir que la gente tan mala tan mala tan mala no es mala en todos los aspectos de su vida ejemplo Adolfo Hitler el que mató a 7 millones de judíos y un poco de gente más en Europa este hombre en ciertos escenarios era muy bueno era buen padre era buen esposo era generoso con sus subalternos si se dan cuenta entonces esa es la muestra de que una persona mala en ciertos escenarios puede ser buena esa es la gracia común pero lo que pasa es que con el paso del tiempo esa gracia común es la que impide por ejemplo que una persona haga algo terrible a última hora si mucha gente hace muchas cosas malas pero hay gente que se abstiene a hacer cosas malas y es Dios actuando en esa persona y puede que ni siquiera sea creyente hay gente que no es creyente y no le pega a la mujer hay gente que no es creyente y son moralmente correctos esa es la gracia común de Dios Dios refrenando el pecado pero con el paso del tiempo una de las señales de que estamos en los últimos tiempos es que la gracia común de Dios se irá retirando poco a poco y poco a poco Dios permitirá que el ser humano empiece a ser más malo más malo más malo ¿lo comprenden? eso es lo que está sucediendo hay un pasaje muy triste en las escrituras donde el profeta creo que es Jeremías le dice al Señor le dice Señor están adorando a los ídolos están cayendo en inmoralidad están haciendo de lo peor Señor ten misericordia y lo que le responde Dios lo deja a uno la piel de gallina Dios le dice al profeta déjalos déjalos es ahí donde se restira la gracia común de Dios la gracia común es la que impide que las personas hagan cosas malas aún sin ser creyentes pero con el paso del tiempo el Señor está retirando su gracia común y la gente mala se está volviendo más mala es una señal de que estamos en los últimos tiempos espero que con eso te haya respondido a tu pregunta bueno mis hermanos dicen muy agradecido por sus respuestas muy interesante gracias pastor ya la gente se está retirando porque ya está tarde entonces yo creo que dejamos hasta 15 dejemos algo para mañana Dieguito déjenme llegar a mañana más bien déjenme llegar a mañana déjenme llegar a mañana bien papá chévere lo veo bien acompañado sí acá está mi hija Elisa saludos Elisa hola hay una combinación una combinación ahí sí sí hagamos una oración para terminar te parece Andres bueno gracias te damos muchas gracias por tu amor y misericordia como uno se va a molestar y como uno se va a indisponer por ver esta hambre de tu palabra maravilloso señor gloria a Dios y es un gusto es un gusto señor correr la milla extra en medio de un mundo como lo acabamos de mencionar donde el amor de muchos se enfriará ver personas con esta hambre y sed de tu palabra es maravilloso y es un privilegio señor porque solo tú lo puedes hacer no es la arrolladora personalidad de un maestro eres tú despertando el corazón de las personas para que estén atentos a tu palabra yo te doy gracias yo te pido que lo que has comenzado en ellos no sea temporal sino sea permanente y que crezca señor y que tu palabra señor sea nuestro suministro diario señor nuestro pan de cada día nuestro maná que proviene del cielo te doy gracias te pido que los lleves con bien que les permitas descansar y que una vez estés preparando nuestro corazón para lo que le veremos mañana señor acerca de la divinidad de Cristo te doy muchas gracias señor soy un privilegiado completo de poder compartir esto y de compartir con otros hermanos señor porque tú has determinado que crezcamos esa incomunidad eso es lo que está sucediendo aquí señor estamos creciendo maravillosamente gracias por Andrecito por su esposa por su familia pero también gracias por esta congregación tan hermosa que ama tu palabra los bendecimos en el nombre de Jesús amén y amén amén y amén y amén y amén